¿Qué onda gente? Solamente para comentarles que a partir de ahora voy a estar haciendo directos también en la plataforma de NIMO Todas las tardes vamos a estar allá de 1 a 6 de la tarde haciendo directo, entonces pues si se quieren pasar por ahí Y también, bueno, voy a seguir haciendo directos en Twitch a las 11 de la noche Es decir, en las tardes voy a estar en NIMO, en las noches voy a estar en Twitch Y que todo esto pues cuando esté en directo voy a avisar en redes sociales Pero en principio ese va a ser el horario Así que nada, solamente pues avisarles que hoy, hoy jueves, vamos a estar streameando a las 3 de la tarde O 3 y media aproximadamente en la plataforma de NIMO Va a ser el primer directo, entonces van a haber sorteos de pavos, de lo de la nueva temporada O sea, bastantes cosas vamos a sortear ahí en la plataforma de NIMO para que se pasen Y nada, pues que disfruten del video ¿Has jugado Apex Legends? Lo voy a jugar ahorita, lo voy a jugar ahorita Vamos a jugar el nuevo Battle Royale que sacaron los de EA Se ve bueno, bueno los de Origin EA y como le quieras llamar Se ve bueno el Battle Royale, escuché buenas críticas del juego No lo he jugado nada, no me quise spoilear Así que no quise ver nada del juego Solamente vi los trailers y más o menos un poquito dentro, un poco de la jugabilidad ¿Cuánto cuesta el juego? Es gratis Los que son de PC se lo pueden ir descargando, es gratis el juego Ok, veo que hay categorías Como que, a ver este es Rastrear la tecnología, fortaleza escudada, médica de combate O sea, y también hay soldado profesional Vale, creo que tenemos que hacer el tutorial Es como Evolve, ni idea wey No he visto nada, no me he querido spoilear Lo quise ver con ustedes aquí en directo Ah, ok Ok, sprintamos con esto Saltamos Deslizarse mientras sprintas Uh, esa está incómoda Oye, pues yo lo veo bien el juego Lo tengo a full gráficos Y se ve bien, uh Eso está cool Les pongo strong algo más Es como un Overwatch Fortnite juntos Sí, como que hay niveles, ¿no? Uh, esto ve cool ¿Y ahora qué? ¿Ah, sí? Cagado, wey, qué chido Wey, qué con madre No es un mini verga O sea, que cuando se muere tu compañero O sea, cuando, aunque lo rematen Puedes agarrar su bandera Y irlo a respawnear en una de estas máquinas Y literalmente te lo respawnen O sea, te lo traen de vuelta O sea, puedes revivir Qué chido Espera, escoges la leyenda antes Ok, entonces yo pido esa No, a ver, déjame probar esa morra Es que está bonita Vamos, a buscar la cosa Donde quiera, compa Pues dicho, vamos a estar calando Este nuevo Real C, bueno Y puedo saltar Tengo jetpack, o no O qué perga, qué hago No, lo que puedes hacer es parkour Tipo, mantienes apretado el espacio Y cerca de un borde Y puedes trepar O sea, te trepas hasta que te quedas ahí colgado O sea, es como que vas haciendo un wild ride Como Black Outs 3 Ya, ya, ya Le di Le di 30 Muerto uno Pero lo maté uno Tengo gente aquí No, me tiraron No mames, no tengo nada Relay, la puerca La pepa La cerda La sucia La aplastada La revolcada La grasosa Tocino andante La rosadita La cola de resorte Gracias Y bienvenido a la flota de vuelta, hermano Ay, qué feo eres Es para motivarlo Hola 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 Los videos creo Pues se cotiza este güey Casi, casi todos No, pues Jalo Pero es que contigo no sale nada bueno Eh amigos O sea, hasta los videos que no está Andrés Pone en el video Pone Andrés Ay, miren a madres, otra es Andrés Ay, si es Andrés Ay, si Eh amigos, bueno, pues el video del unboxing de la silla Casi llega Cállate los 5 en 3 días a la verga Tocino hablante Tocino parlante Te voy a decir Me invitan Sí Me invitan Sí, voy Me invitan Me invitan Vamos a mutir a la verga Ay, es que te odio de ley Digo relay ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ya me voy, güey, cuídate ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Por qué te saliste? ¿Qué te dijo cosas feas? ¿Cómo qué? ¿Qué te dijo él? Igual es feo Es negra No, es cierto Ojalá me hubieras dicho eso La invitación es Estoy seguro que le joteaste conmigo Así de que déjalo, es mío O algo así Conociéndote, güey Sí, sigue pensando eso, amigo No, pues no sé, güey Digo, eso como poco ¿Qué esperar de pepa la cerda? Biche grosera, güey Ay, mira quién habla En la llamada pusieron Tocino andante y niña lol Épico Pero, ¿estás en la partida? Tú dime, chavos Soy todito Sí, te iba a decir algo Pero no creo que era Ah, bueno ¿Cómo te uniste? No sé Ah, abajo Ya, dejé toda la sentida Fue juego Lo dije de juego No, ya no Uy, en serio Es que tienes una habilidad Para castrar ¿No has intentado No sé, tú? ¿No has intentado Trabajarte eso? ¿No has intentado Trabajarte callado? Ay, es que hay gente Concuerdo Marca, hay otro con ella Ya sé No, conmigo no Esta, esta Allá Aquí no lee Muertísimo, está muertísimo Marca Buenísima Oye, ¿me levantas? No Me dijiste que te callas mal No Bueno, tenía un botiquín para ti Pero Oye, ¿no me levantas? Eh, sí Bueno Sí, ya voy Aquí no voy No, ante que quito balas ¿A quién me bullying? ¿Qué quieres ya? No sé Porfa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenemos otra? ¿Sabes tú? ¿Cómo no? ¿Qué? 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 ¡Tirado, tirado! Pero atrás marca uno, atrás mío. ¡Tiré uno! Si matas ese, da más que caer el de arriba, güey. Sí, maté uno. No, no lo veo. No, no lo veo. Ay, no, no, no. Ah, bien, bien. Sería muy cagado, pero aquí hay un escudo de sublasho. ¿Por qué me marco eso? ¿Lo dijiste, güey? No, dije, güey, en general. ¿Por qué se me mal? ¡Cállate, locito! Dije. Se me está la... O sea, dije, güey, como expresión. No dirigido hacia nadie. Riele fue a Luxo y me dijeron que ya no hacen depósitos hasta ahora. ¡Ay, güey! Estás todo imbécil. Después de las diez ya no hay depósitos. ¡Ay, no estoy imbécil! ¡Ay, no, tío! ¡Todo tonto! Me lo imagino al Jonah yendo a Luxo. Ahorita me da un depósito. ¿Pero no tienen mezquils blancos de los chiquiríos? A la vieja me metió un portal. ¡Hala! ¡Qué hoquita, señorita! Es que nunca me había metido, hombre. ¡Ja, ja, joila! ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!